¿En qué momento en tu vida estás, Benja? ¿Cómo te sentís hoy? Estoy en un momento de mi vida, bueno, 44 años, papá de seis hijos. Estoy en un momento súper pleno, de madurez, de, no sé, de realización con mis proyectos, de también hay una realidad, moviéndome mucho. Voy a Chile, ahora vuelvo a Buenos Aires a estar con mis hijos y me voy el dos y el tres a lanzar el libro, un libro que escribí el año pasado, bueno, y este año, que termine este año. Vuelvo también a Buenos Aires, lo lanzo a la Feria del Libro, así que eso me tiene también súper, súper feliz. Imagino, ¿no?, hablando del libro, que debe ser también un trabajo interno tuyo y para tu familia, ¿no?, el libro de Blanca. ¿Cómo abordaste todo ese momento para sentarte y escribirlo? Mira, fue una necesidad, nació de una necesidad de expresión, de poder también contar y comunicarme y una comunión con un público que bancó, un momento de mi vida y un momento que todos vamos a atravesar en algún momento de nuestra existencia, como es el duelo. Y se dio algo muy especial porque en medio de la construcción y este proceso de escritura, con las herramientas que tengo, tampoco murió mi padre, entonces, bueno, eso me conectó aún más con este tema, con una sensibilidad, con una necesidad de transformar el dolor, transformarlo en algo, y creo que pude transformar en estos 10 años de Blanca, transformar en, bueno, en muchas cosas abstractas que son mi homenaje, que es el día a día, el levantarme, querer y criar a mis hijos, pero también un libro que va a quedar, que va a trascender y que va a acompañar a muchas personas que viven esto a su pesar y creo que va a ser un salvavidas, va a ser un trabajo también que tiene que ver con el amor, con la sanación, bueno, eso.